Bien, Roberto Alvarado, el Piojo Alvarado, hoy en la portada de nuestra página de internet, ESPN.com.mx, ESPN.deportes.com para los Estados Unidos, el Ajax buscaría o pretende a Roberto el Piojo Alvarado. Ayer platicábamos de que dos equipos de la Premier lo buscarían. Yo decía que el muchacho que tiene 21 años en Inglaterra no daría el ancho, pero en Holanda... Claro, lo hablamos. En Holanda sí. Lo hablamos, por supuesto. El Piojo Alvarado es material de exportación del fútbol mexicano. Al europeo, sí. ¿A qué fútbol? ¿A qué liga? ¿A las ligas mayores? Todavía no. ¿A las ligas menores? Todavía no. Para mí no está el Piojo para la Premier, no está para la Liga, no está para la Serie A, pero sí estaría para la Eredivisie, para la Primera Liga y para todas las que vienen debajo de... A ver, en Holanda, si esto es cierto y se comprende... Pero este es el top de Holanda. Podría crecer. ¿Sí es el top de Holanda? ¿Este es el top de Holanda? Aprendería muchas otras cosas. Y sonaba para tabla baja de Inglaterra. ¿Y está bien? Esto es interesante. Crystal Palace. ¿Sí, por eso? ¿Está bien? A la Premiership, ¿está bien? Para pelear... No, para mí, de la Premiership. Puestos bajos, o puestos bajos, le está quemando eso. No, no. Es demasiado responsable de un muchacho de 21 años. No estabas pidiendo que ya demostrara y que Cruz Azul le quedó corto. Claro, demostró. Bueno, está bien. ¿No demostró? A ver, coincidimos en que el camino en esa formación y esa graduación la podrá llegar a tener hacia el fútbol español, inglés y demás. El camino es el fútbol holandés, el fútbol de Portugal y demás. Está bien. ¿El francés, quizá? ¿Sí? No sé si el francés. Sí, 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 claro, claro. Vayamos más con lo que tenemos más cero, si es Portugal y Holanda, que son los ejemplos más recientes y donde se ha comprobado que se puede. Pero de ahí a descartar que el tipo tiene condiciones. Sí las tiene. Le falta regularidad. Ah, eso es otro elemento consecuente. Le falta mostrarlas más rápido. Y esa regularidad la puede conseguir en el fútbol holandés. Si tiene condiciones. A mí me gustaría... Puede aprender cosas. A mí me llama la atención por qué, y creo podemos coincidir en esto, por qué el piojo Alvarado de Cruz Azul es uno y el de Selección es otro. Alvarado pesa más en Selección. ¿Y el de Necaxa fue otro? Otro, sí. No, el de Necaxa fue la mejor versión. La mejor versión. Pero ¿cuál es su segunda mejor versión? Selección. Y luego Cruz Azul. Pero tampoco así. Bueno, ok. Pero ¿ha sido mejor su versión en Selección que en Cruz Azul? Es la verdad. Y es raro porque hay futbolistas a los que les pesa estar en Selección. Claro, esta es una Selección con muchos matices. Porque Chucky no ha estado, porque ¿quién más nos ha faltado de los atacantes? Chucky, Chícharo, Pela, Tecatito, etc. Y él ha aprovechado sus oportunidades, como las aprovechó Pizarro, como las aprovechó Antuna. Si Roberto Alvarado puede ser el de Selección Mexicana o el que fue Necaxa más seguido, está para un rinco a Europa, a esas ligas. El piojo Alvarado de Necaxa, el piojo Alvarado de Cruz Azul, el piojo Alvarado de Selección. El que quieran de esas tres versiones, que se vaya al fútbol holandés. Cualquiera de las tres versiones. Nada más es una cosa. Cualquiera. No importa si ahorita no está bien, que se vaya. ¿Por qué va a triunfar en uno, si no pudo triunfar en uno de los populares del fútbol mexicano, con una gran presión como Cruz Azul, que nos hace pensar que en el top, en el top de Holanda lo vaya a hacer? Sí, porque allá lo van a formar, allá lo van a pulir, allá lo van a trabajar, allá se va a concientizar. Allá se va a olvidar acá de las críticas del brujo, de las redes sociales, de la farándula, de las malas amistades. Las redes sociales a mí llegan allá a Holanda, ¿eh? Sí, pero no hay tanta presión mediática allá para los jóvenes promesas como hay acá. Acá sale la calle al piojo Alvarado y se puede agrandar. Allá sale a las calles y nadie lo va a reconocer. Eso le va a hacer mucho bien. Pregúntale a Marco Fabián. Marco Fabián dice que una de las cosas que más le sirvió es que allá pasaba desapercibido. Era uno más, nadie, a diferencia de acá, que te hace mucho daño. Por eso, eso le hace bien, que se vaya. No importa qué versión, que se vaya. Él estuvo en un equipo donde estaba Alexander Frey. Alexander Frey lo reconocían todos. A Marco no. No, porque no pensaba en el equipo. Por eso, era un desconocido. Ahora, que se vaya. Por su rendimiento deportivo, no por otros factores. Que se vaya, que allá lo formen. Y el Ajax está peleando Champions. Para pelear Champions. El Ajax, de esta temporada, el Ajax está muy viejo de la temporada pasada. En la que llegue él. Por eso, yo me imagino al fútbol holandés, o si quieres al Ajax, como la universidad de los futbolistas. Ok. Edson Álvarez iba mejor formado que el Piojo Alvarado. Sí. Mucho mejor. Y hoy es suplente. Ok. Le ha tenido sus altas y sus bajas. Claro, eso es lo ideal. Ok. Está en la universidad. El que iba mejor formado es suplente hoy. Este que no está formado. Sí te entiendo. Ahora, pero ¿contra quién está peleando Edson y contra quién estaría peleando el Piojo? Importa mucho, importa mucho a dónde te vas y cómo te vas vendido. Hay una ventaja, Seba. O sea, es que además buscarían que reemplazara a Sijek. No, no, no. No hay forma. Claro. Porque Sijek se va a ir. Ya les dije que es figura en Marruecos.